predicción de futuro hay un 99,9% de probabilidades de que cuando este vídeo se publique yo esté en la cabalgata de reyes pasmaita de frío pero bien contenta viendo a Melchor, Gaspar y Balthasar por cierto yo soy de Melchor hola ¿qué tal locuelos locuelas? bueno bienvenidos a un vídeo super especial para mí ¿y por qué? ¿por qué Marta? ¿por qué? pues bueno hoy es 5 de enero para mí es uno de los días más bonitos del año es el día más mágico sin duda alguna y bueno en mi casa tenemos un poco ya de tradición con este día y quiero compartirla en cierta manera con vosotros y de qué tradición se trata pues bueno en mi casa es muy sencillo el día 5 tú te vas y te peleas por hacer un roscón que por cierto este año no sé si me habrá dado tiempo a hacer un roscón o habré tenido que ir a comprarlo no lo sé si me seguís por instagram seguramente os lo cuente por ahí por cierto si no me seguís os dejo aquí arroba es martis reviews porque os cuento cosas así muy random muy de mi vida aparte de los perfumes pero bueno el caso una vez que tú tienes el roscón tú ya te puedes ir a la cabalgata tranquilo porque hay que ir a ver a la cabalgata a mí me encanta eso de ir a ver la cabalgata los reyes tal los niños los villancicos todo este rollo a mí me encanta es mi día favorito de todas las navidades así que como no me lo iba a perder pero bueno el problema es que hace frío estamos en enero aquí en la parte del hemisferio norte está haciendo rasquita bien de rasquita y después de eso uno necesita entrar en calor pues bueno aquí es donde viene ya la unión este día en mi casa nos gusta merendar juntos y que merendamos pues por un lado el roscón de reyes que os estoy diciendo que por supuestísimo tiene que ser para merendar y tiene que ser para desayunar al día siguiente si no reyes no está completo no está completo es un roscón me encanta el roscón sin nata me gusta así tal cual y por supuesto y aquí es donde viene ya el hilo donde por qué por qué no se está soltando todo este rollo pues porque ese día a mí me gusta merendar o desayunar un buen chocolate bien rico oscurito espeso espeso pero sin que se hace mento o sea todo esto entonces aquí dije yo aquí la iluminada del mundo pues por qué no ese día os comparto la que es mi colección de perfumes chocolatosos y de paso derribo unas cuantas barreras porque no todos los perfumes que llevan chocolate son extremadamente dulces no los hay que un poquito de azúcar no les vendría mal así que bueno si os apetece verlo si os apetece quedaros conmigo qué mejor que haceros una taza de chocolate porque si no es ahora va a ser después cuando se entre el ansión de algo bien dulce y bien chocolatoso donde los haya así que nada ponemos cómodos que empezamos en total voy a hablaros de 15 perfumes y como 15 perfumes son muchísimos y ya sabéis que a mí me gusta esto de clasificarlos en la vida hay que ser ordenado vamos a hacer una especie de cata de chocolates vamos a empezar por el más amargo el chocolate bien negro chocolate totalmente puro sin azúcares ni leche ni nada bien oscurito bien 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 concentrado la teobromina por las nubes por cierto el chocolate da la felicidad por eso así que yo lo dejo ahí yo lo dejo ahí pero este vídeo es una invitación a cogeros una tabletita o algo de eso porque es que hasta a mí me están entrando ganas viendo todo lo que tengo aquí entonces bueno vamos a empezar por eso y vamos a ir avanzando en dulzor hasta llegar al chocolate con leche chocolate ya más tipo praliné chocolate bastante más dulce que os parece empezamos empezamos por los más especiados vale chocolate negro pero especial en esta categoría os presento dos perfumes por un lado las I'm home y por otro quick de nuit de Yves Rocher en este caso los dos van a ser unisex aquí lo que vamos a tener dentro de esa parte más especial es el Benjui ese toque como mucho más poderoso vale aquí tenemos un Benjui súper súper intenso es bastante oriental este perfume ya os digo totalmente unisex y el rendimiento es divino aconsejo probarlo en piel ya os lo digo los perfumes de LAX son bastante puñeteros en el sentido de que cambian mucho de una piel a otra y también es como que les cuesta evolucionar no es como que tú te lo pones y tardan un poco en hacerse hueco o sea me recuerdan a mi wow cuando se pone así a dar vueltecitas que no encuentra el sitio pues es lo mismo que hace este perfume hasta que ya por fin se sienta y se queda a gustito contigo tarda tarda un poquito darle darle tiempo tened paciencia porque si os gusta este tipo de perfumes wow esto es una bomba bastante económica para lo que ofrece vale o sea ofrece un rendimiento brutal 8 horas con estelas súper potentes bueno más de 8 horas o sea es que este me hace jornadas enteras de estar todo el día fuera de casa así que en ese sentido tenía que estar pero bueno si lo que queremos es otro tipo de especia pimienta rosa quick tenuit de Yves Rocher este perfume no está de venta en España vale es de la colección nueva y decidieron no traerlo en España sólo tenemos disponible 6 de los 9 que hay y yo vi las notas de este perfume porque llevaba cacao llevaba café tal y yo dije mira lo pido lo pedí a Francia lo cuelerías que hace una yo yo qué queréis que os diga pues bueno este perfume la pimienta rosa es súper intensa y acaba opacando bastante la parte del cacao pasa lo mismo que con el de las las especias están tan altas tan altas tan altas que hasta que no se desgasta el perfume unas horas no termina de salir esa nota de cacao y cuando sale es un cacao muy 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 negro o sea totalmente unisex ambos de hecho este me le puse esta mañana jugueteando preparando el vídeo y sigue sigue presente este es como una especie de cacao pero la pimienta rosa cuando se seca le da como un regusto atalcado es un poco raruno este perfume la verdad que es un poquito raruno pero bueno seguimos seguimos con combinaciones ya un poquito más dulces vale combinaciones donde vamos a tener por ejemplo a la vainilla ya que nos va a endulzar ese chocolate ese cacao sin llegar a ser un cacao dulce vale aquí el dulzor lo van a dar otras notas y dentro de esta categoría os tengo que enseñar dos viejos conocidos del canal por un lado Good Kale de Carolina Herrera donde vamos a tener esa adición de vainilla vamos a tener abatonca vamos a tener jazmín, nardo que es lo que le va a dar la parte dulce pero el cacao presente sigue siendo un cacao muy muy bonito muy logrado y a éste le conocéis le conocéis porque es mi gran amor perfumil así o sea cada día me enamora más y cada vez que lo uso me da ganas de usarlo todavía más y me resisto porque no puedo usarlo todos los días porque hay que ser realista y es el Gourmand Coquín de Guerlain aquí bueno esto yo os lo califique en su día como el fosquito borracho y me reafirmo tiene ese olor de fosquito ese olor del chocolate negro del fosquito pero que a la vez todo el relleno es muy dulce y luego tiene el chorretón de ron que le da la vidilla son perfumes encantadores para mí son tremendamente sexys perfumes muy nocturnos muy en fin hoy es Nochevieja y seguramente me acompañe alguno de los dos pasamos ya a un escalón más no en la dulzura no aquí ya vamos a tener combinaciones afrutadas entonces vamos a tener por un lado en la dulzura propia de esas notas de las frutas en sí que vamos a tener y por otro lado vamos a tener ya el cacao el praliné presente en las fragancias por ejemplo vamos a empezar con una que para mí es muy refrescante porque llevar praliné no significa ser una bomba de dulzura y por ejemplo sería el Carolina Herrera el CH la versión de 2015 es esta de aquí aquí lo que vamos a tener es muchísimo cítrico vale tenemos mucho pomelo tenemos mucho limón que le da un aire a la fragancia super ey ey despierta o sea es una fragancia super mañanera de me la pongo y abro los ojos y sin embargo en el secado es donde tenemos el cuero y el praliné que lo hacen como un poquito más dulce no más sosegado entonces bueno para que veáis que no todo lo que lleve chocolate lo que lleve praliné es un auténtico dolor de muelas dentro de esa liga está también el Omnia Paraiba de Bulgari que es este de aquí uy de este ya me queda poquito bueno aquí lo que vamos a tener es la combinación de chocolate pero luego o sea de cacao perdón aquí es un además es un cuando me refiero a cacao es hablo de chocolate sin tratar vale hablo de cacao de chocolate más negro el chocolate más intenso mientras que cuando hablo de praliné hablo ya más del típico olor del bombón vale el típico bombón caja roja de Nestlé eso que quede claro y bueno aquí lo que vamos a tener sobre todo es maracuyá y naranja amarga entonces para mí este es mi chocolate tropical huele divino huele súper bien este perfume el problema es que es un perfume que cuesta mucho encontrar el momento este perfume os diré que me encanta usarlo cuando hay tormentas en verano la típica así tormenta que de repente bajó mucho la temperatura que está todo súper húmedo daos cuenta que yo vivo en Madrid y en Madrid es un desierto esto es muy seco en invierno y en verano vale o sea el frío es seco y el calor es seco el calor es tipo como si te pusieran un secador en la cara entonces este perfume brilla con esa humedad y me encanta o sea cuando hay esos días siempre tiro de él y es divino el problema es que bueno el rendimiento y esas cosas no son eso siguiendo con las frutas me paso ya a un terreno un poquito más dulce vale si bien hablábamos de cítricos y hablábamos de maracuyá un poco más tropical no más tipo rollo verano vamos a pasarnos ya a algo ya más gourmand y por ejemplo dentro de esta liga estaría la de Jane Arthes el Vum Vanille Sapom d'Amourg este perfume empieza siendo una tableta de Lindt de chocolate con naranja y en cuanto va secando va saliendo notas de tarta de monzana huele muy bien pero no es la tarta de manzana que os comentaba hace unos días con la dance de Lely Bellule la dance de Lely Bellule sería como la pastelería fina donde te cobran un riñón por la tarta y esta sería la tarta de manzana pues industrial que podemos comprar en cualquier supermercado vale así a grosso modo más o menos sería eso pero oye es una opción que no está nada mal para el precio que tiene hablamos de que este perfume me parece que ronda los 10 euros aproximadamente para terminar con los afrutados me voy a dos afrutados bastante más dulces por un lado el Loverduse Red Kiss de Diesel que es este de aquí este perfume es una mezcla de chocolate de Praline con avellanas y grosellas la avellana está también bastante presente pero la grosella inicial grita vale la grosella inicial dice hey que estoy aquí ya sabéis que yo tengo un pequeño problema con los frutos rojos no son lo que más me gusta pero este es soportable y como después se queda sobre todo la avellana pues oye yo divina de la muerte es un olor además avellana avellana este sí que es dulce dulce y lleva una carga de azúcar impresionante este sí que lleva azúcar añadida en cantidades industriales pero bueno para terminar esta categoría de afrutados os voy a mencionar uno y es algo que no suelo hacer en el canal porque es el Armaf el Signature True bueno este perfume Armaf es una casa árabe que básicamente saca versiones tubes clones llamadlo X de perfumes conocidos y en este caso este sería como la equivalencia por así decirlo a la Nuit Dressage de Lancome creo que os estoy cegando con el brillo del cacharro porque me está dando a mí o sea que creo que a vosotros también bueno pues aquí efectivamente la verdad que se parecen un montón el rendimiento no es lo mismo pero el aroma sí del aroma al César lo que es del César y que tenemos aquí que encierra pues esto son fresas con caramelo pero mucho caramelo mucho azúcar y fraliné entonces también es ya esto es dulce vale esto es muy dulce la fresa bueno a ver tal no es una fresa súper realista y súper tal de hecho no conozco ningún perfume que lleve una nota de fresa totalmente realista casi todas las notas de fresa que he olido en perfumería siempre son un poquito sintéticas un poquito un poquito chungas un poquito tipo chicle de fresa que no llega a ser la fresa de verdad mucala de muntal te estoy mirando a ti vamos ya con lo que son los pralinés vale o sea con chocolates bien dulces o sea ya os digo tipo bomboncito caja roja de Nestlé que es que huelen así o sabes que tú en fin esto ya lleva mucho más azúcar y bueno vamos a hacer por un lado las combinaciones con rosa bueno este que os voy a enseñar ahora mismo sería estaría a caballo entre rosa y fruta no sabía muy bien dónde meterle y es el life asistible de Givenchy aquí lo que vamos a encontrar las tres notas principales el praliné por supuesto de eso va el vídeo pero también vamos a tener la piña y la rosa es un perfume un poquito complicado de encontrar al momento o yo por lo menos no se lo llegó a encontrar no sé si es que donde vivo pues tampoco es que pueda tener demasiado entretiempo porque igual este perfume en entretiempo que ni sea mucho frío ni mucho calor funcione muy bien porque siempre me pasa lo mismo la piña la veo muy veraniega mientras que la rosa y el praliné los veo bastante más invernales entonces pues eso tengo mis dudas a la hora de ponérmelo pero es un monstruito aguanta súper bien en la piel y es intenso y potente donde los haya pero bueno dentro de estas combinaciones así de praliné con rosas la combinación que os voy a enseñar ahora es de las más románticas y de las más bonitas que tengo dentro de las combinaciones de rosas me refiero pero bueno de éstas también la verdad que ésta me gusta un montón es el trésor luminous de Lancome de éste os hablé hace poquito fue una compra ciegas está descatalogado sé que es difícil de encontrar pero si lo encontráis y os gusta este tipo de notas dadle una oportunidad porque huele a eso es praliné con rosas o sea tenemos esa parte dulce pero no llega a ser la dulzura bestia de la vie belle no esto es bastante más sosegado vale es como si te regalaran un ramo de rosas y una caja de bombones muy romántico el vale este perfume sería un perfume de san valentín total pero es que además tiene la parte violeta entonces es muy aireado o sea para la entretiempo y tal es divino y no ahoga en absoluto una muy buena recomendación vale yo yo no digo nada pero éste pues eso pues eso y bueno si hablamos de praliné yo tenía que hablar del choco chuli de la década pasada de la década pasada qué raro suena eso y lo vais a conocer la vie belle de Lancome esto es praliné con patchouli ya está o sea no hace falta más descripciones lo habéis olido en cualquier parte metro ascensores cines da igual todo la última década ha estado perfumada con esto así que tenía que estar es muy dulce de hecho este solamente lo uso en días bastante fríos o incluso para dormir os dije que me gustaba también bastante pero si no no porque llega a ser demasiado cargante esto ya la azúcar está muy 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 subida y bueno con esto llegamos a la parte final del vídeo os voy a hablar de tres perfumes que huelen a chocolate con leche son perfumes ya muy dulces dos de ellos no los tengo ahora mismo pero quiero mencionarlos porque un vídeo de chocolate sin hablar de ellos me parecería un vídeo bastante vacío y son estos que os dejo a continuación pues sí efectivamente esos dos perfumes huelen a chocolate y cómo huelen a chocolate bueno pues por un lado muntal chocolate greedy huele exactamente igual que el polvorón de chocolate esa misma carga de dulzura y de cacao tiene o sea es que tal cual yo la primera vez que lo olí me olió a eso y cada vez que lo he probado que lo he usado que tal me sigue oliendo a eso así que si conocéis el olor de los polvorones de chocolate ya sabéis a qué huele ese nicho tan codiciado y tan famosete y bueno en el otro extremo tenemos a calú a vanilla chocolate un perfume bastante baratito un perfume infantil incluso cuánto fue unos 10 15 euros aprox más o menos está ese perfume aproximadamente en tiendas no lo he visto nunca jamás pero por internet sí que lo he encontrado alguna vez perfumes club creo que sí que lo trabajaba beauty prive también no sé pero casas así un poco más como de descatalogados si encuentro algún link os lo dejo aquí abajo con toda la información en los perfumes porque en otro vídeo os lo mencioné y me preguntáis entonces bueno lo intento buscar si lo encuentro ya sabéis os lo dejo aquí abajo ese perfume lo quiero mencionar porque huele exactamente igual que la caja roja de Nestlé o sea tú abres la caja roja de Nestlé y ves ese perfume y huelen totalmente iguales fue un perfume que yo le regalé a mi hermana pequeña y oh my god ella estaba enamorada y de hecho no descarto volvérselo a regalar porque le gustaba mucho 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 bueno mi hermana pequeña he de puntualizar 14 años tiene la niña ya tampoco tampoco es que no sea tan pequeña pero es un olor tan de chocolate tan de tabletita de Nestlé que es muy rico es muy achuchable y es muy abrazable si nos gusta la gourmand encima esos precios pues deberíamos tenerlo en cuenta además ese es un buen perfume para poner en capas no para darle un poquito de dulzor pero bueno no pasa nada porque si no lo encontramos y encontramos sí porque eso lo buscaréis lo buscaré todo esto os dejo mi perfume más barato ever yo creo que no hay cosa bueno si es prens corporales sí pero así perfume como tal el choco mousse de all rehab este perfume es súper barato o sea está por debajo de los 5 euros hay varios tamaños esta es la versión en aceite también está la versión la normal la versión en alcohol pero bueno este perfume huele a lo que promete huele a chocolate huele al mizcle tiene esas facetas también porque lleva un poquito de vainilla tal no sé es un chocolate súper delicioso súper barato y no sé es que os he hablado un montón de él tampoco me voy a repetir así que bueno esta sería mi colección de perfumes chocolatosos como veis hay perfumes caros hay perfumes baratos hay perfumes sex hay perfumes muy dulces hay perfumes muy amargos porque el chocolate es lo que tiene nos lo podemos o lo podemos degustar en diferentes formas así que bueno espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya aprovechado el trocito de chocolate barra taza de chocolate barra algo que te hayas comido porque el ansia viva y cuando hablamos de chocolate y nada que si os ha gustado este tipo de vídeo ya sabéis dejad un pulgarcito para arriba y no olvidéis que nos vemos el próximo jueves así que espero que os traigan muchas muchas cosas los reyes si habéis sido bueno claro porque si no no puede ser pero los locuelos y las locuelas seguro que son buenas personas así que confío en que os regalen muchos perfumes y muchas cosas chachis porque aparte de perfumes también hay muchas cosas tampoco hay que ser solo mono temático y nos vemos el próximo jueves hasta otra chao chao